Hola a todos los amantes de la conexión espiritual. Bienvenidos a otro vídeo del canal. Estamos muy felices de presentarles nuestro contenido sobre espiritualidad y crecimiento personal. Si estás buscando una comunidad que te inspire a conectarte contigo mismo y con el universo, este es el lugar para ti. En este canal exploraremos juntos diversas prácticas espirituales y compartiremos consejos para llevar una vida más consciente y enriquecedora. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. También te ánimo a que le des un like a este vídeo para ayudar a difundir nuestro mensaje. Únete a nuestra comunidad de conexión espiritual y comencemos este viaje juntos. Hoy exploraremos una cuestión que muchas personas reflexionan con una mezcla de fascinación y reverencia, como reconocer si un familiar fallecido nos ha visitado. A lo largo de la historia, diversas culturas y tradiciones comparten relatos de experiencias que sugieren una conexión más allá de la vida física. Ya sea a través de señales sutiles o eventos significativos, muchas personas creen que los seres queridos fallecidos pueden intentar comunicarse de alguna manera con nosotros. La perspectiva católica sobre la comunicación con los muertos. En la tradición católica, la creencia en la comunicación con los muertos está impregnada por un enfoque específico y único, diferenciándose de las visiones de otras denominaciones cristianas. Los católicos creen que, con el permiso especial de Dios, los muertos tienen la capacidad de aparecer en la tierra, una distinción clara en comparación con los protestantes, que creen en la separación definitiva entre los vivos y los muertos. A diferencia de los protestantes, que consideran a los muertos como completamente inaccesibles para cualquier interacción, los católicos creen que, en ciertas circunstancias, los muertos pueden iniciar la comunicación. Esta concepción se ilustra con casos famosos, como los relatos del Padre Pío y Meraí Eshima, quienes afirmaron haber tenido contactos frecuentes con seres queridos fallecidos. El propio Padre Pío, por ejemplo, relató haber sido visitado por almas del purgatorio que buscaban sus oraciones para alivio. Es importante destacar que, según la tradición católica, la iniciativa para la comunicación debe provenir de los muertos, no de los vivos. Esta distinción es vital para evitar lo que la Biblia llama pecado de necromancia, una advertencia contra la práctica de invocar a los muertos a través de rituales. La comunicación con los muertos, según la visión católica, es un fenómeno más pasivo, donde los vivos son receptivos a las visitas de aquellos que ya han partido. Además, los católicos citan ejemplos bíblicos que respaldan su perspectiva, como la aparición de los profetas Elías y Moisés a Jesús durante la transfiguración, según se describe en los evangelios de Marcos y Mateo. Estos episodios bíblicos fundamentan la creencia de que la comunicación entre los vivos y los muertos no es exclusiva de la era moderna, sino que tiene raíces en las Escrituras Sagradas. Es crucial aclarar estas especificidades de la creencia católica para disipar malentendidos y confusiones doctrinales. Aunque algunos católicos creen en la posibilidad de comunicarse con los muertos, es importante destacar que esta creencia se fundamenta en circunstancias específicas y está guiada por la permisión divina. Señales y símbolos Las señales de la visita de un ser querido fallecido pueden manifestarse de diversas maneras. A menudo, ocurren en eventos cotidianos, como luces que parpadean inexplicablemente, objetos que se mueven sin explicación aparente o incluso la sensación de una presencia sutil. Prestar atención a estas señales puede ser una forma poderosa de reconocer la presencia espiritual de un familiar fallecido. Sueños y mensajes Los sueños a menudo desempeñan un papel significativo en este contexto. Muchas personas informan de sueños vívidos con sus seres queridos, donde la comunicación trasciende las barreras de la realidad. Estos sueños pueden proporcionar mensajes simbólicos o palabras de consuelo, y es crucial estar atento a estas experiencias oníricas como posibles visitas espirituales. Intuición y sentimientos La intuición juega un papel crucial en la identificación de estas visitas espirituales. Sentir la presencia de un ser querido fallecido a menudo no está vinculado a eventos tangibles, sino a una sensación profunda y personal. Si experimentas emociones intensas, recuerdos o una sensación de confort inexplicable en momentos específicos, puede ser una señal de que un ser querido está cerca. Respeto y reflexión La apertura para reconocer y aceptar la posibilidad de visitas de seres queridos fallecidos requiere una mente abierta y respetuosa. Independientemente de las creencias personales, el respeto por estas experiencias es fundamental. Mantener una actitud de reflexión y gratitud puede enriquecer nuestra comprensión de la vida después de la muerte y brindar consuelo a aquellos que buscan señales de sus seres queridos. En el catolicismo hay un rollo doctrinario que algunos se traen de los protestantes, pero en realidad eso de que los difuntos nos visitan está más en la onda de San Francisco de Asís apareciéndose a Santo António de Padua o Santa Teresita de Lisiu dándole el aviso a Santa Faustina. Parece un desfile de estrellas en el más allá. Incluso Pedro, rockeando, con María Esperanza, según cuenta la Biblia, hasta los profetas Elías y Moisés le hicieron una visita a Jesús durante una especie de show de luces en la transfiguración. La movida católica dice que los muertos, con permiso divino, pueden hacer una especie de tour terrenal. Eso es diferente a los protestantes, que piensan que los difuntos están en otra liga, sin chance de volver. Los católicos le entran a la comunicación post-mortem, pero con reglas, según ellos, los difuntos son los que tienen que tomar la iniciativa, nada de invocaciones ni rituales oscuros para evitar el pecado de la necromancia, cuidado ahí. Los católicos se agarran de la Biblia para respaldar su movida, como la aparición de los profetas a Jesús, y argumentan que la comunicación con los muertos no es sólo cosa moderna, tiene raíces en los textos sagrados. Es como un club celestial donde todos formamos parte del body de Cristo y, según su catecismo, la conexión con los difuntos nunca se corta, siempre estamos en la misma sintonía. Ahora, para no confundirnos, hay señales que indican que nuestros seres queridos difuntos nos están tirando una visita. A veces es como un festival de luces inexplicables, objetos que se mueven por ahí sin razón aparente o esa sensación de que alguien anda cerca. Pero ojo, no hay que volverse loco buscándolos, que eso puede caer en el terreno oscuro de la necromancia, nada de eso. Los difuntos a veces se mandan mensajes en sueños, onda mensajes subliminales, más reales y vívidos que el último episodio de tu serie favorita. También pueden jugar con la electricidad, como luces que parpadean o aparatos que prenden y apagan sin razón. Ahí te das cuenta de que están en onda espiritual. Y si el teléfono suena sin que haya nadie al otro lado, puede ser el difunto diciendo, estoy bien. Y ahí viene la parte de la historia que te pone los pelos de punta. Como la freira que se apareció después de morir o la mamá que seguía escuchando el timbre a las 4 de la mañana, igual que cuando su hijo estaba vivo. Eso es contacto del más allá, hermano. Pero claro, hay que tener ojo, porque el diablo se puede disfrazar de difunto. Los exorcistas dicen que no es tan común, pero mejor estar alerta. Para confirmar si la visita es legítima, puedes poner a rezar al difunto. Si le da por alabar a Jesús y la Virgen, estás en buena onda. Si no, cuidado con el impostor. Y esto de los difuntos mandando señales no es nuevo, ha pasado desde siempre. Un teólogo contó casos de familiares que se aparecen dejando pura felicidad y paz. Nada mal. Suele ser una experiencia breve pero intensa, como el caso de la freira que le echó un vistazo desde el más allá a otra freira que no pudo ir al funeral. Amigos, hasta después de la muerte. Así que, si te llega algo raro, un sueño vibrante, luces intermitentes o el aroma del perfume de tu tía abuela, no te asustes. Puede ser que alguien desde el otro lado te está dando una señal. A estar atentos a las ondas espirituales, hermanos. No necesitas andar buscando a esos contactos porque puedes caer en la trampa de la necromancia. Los parientes fallecidos pueden aparecer en tus sueños y se distinguen por ser sueños diferentes a los habituales, son más vívidos, más reales y dejan una sensación clara de que has sido contactado por un ser querido. También pueden manifestarse a través de eventos eléctricos extraños para llamar tu atención, como luces que parpadean sin razón, la televisión, la radio o diversos aparatos encendiéndose y apagándose. Puede ser mediante llamadas telefónicas en las que al contestar no hay nadie al otro lado, y con estas manifestaciones quieren llamar la atención de que están bien. Otra forma de manifestarse es cuando sientes su presencia en el aire, sientes que tu ser querido te está mirando, sientes su presencia en la habitación e incluso que está sentado a tu lado o te toca, pero no lo ves. También puede ocurrir que perciba su aroma, ya sea el perfume que solía usar, el olor a tabaco que fumaba o algún aroma de comida que le gustaba. La comunicación a través de los olores era común en el padre Pío con sus hijos espirituales. Otra forma de manifestación es a través de objetos que se mueven o aparecen en tu camino, un libro que guardas y aparece nuevamente encima de la mesa, o una pintura que se mueve, organizas y los objetos que aparecen eran propiedad de tu ser querido y que se perdieron. En la mayoría de los casos, no hay comunicación verbal, sino más bien una comunicación espiritual que se establece. Puede incluso haber un diálogo de ida y vuelta, donde haces una pregunta y luego recibes la respuesta. A veces, la respuesta se manifiesta, por ejemplo, a través de una canción que escuchas en la radio. Otras formas de manifestación son las coincidencias y la sincronicidad, situaciones que ocurren en tu vida cotidiana que son tan significativas que no pueden ser simples coincidencias. Por ejemplo, estás conduciendo y recuerdas a un ser querido fallecido, y de repente ves un gran letrero en la calle anunciando una empresa que lleva el nombre de tu ser querido. También hay visiones directas, la aparición corporal, a veces viva, puedes tener a tu ser querido muerto frente a ti, y a veces, por ejemplo, aparece en una foto en el foro de la Virgen María. Me gustaría conocer tu opinión al respecto y también que me cuentes si algo así te ha sucedido a ti. Recuerda que la conexión con tu ser interior es un camino continuo y lleno de aprendizajes, así que te invito a seguir explorando y creciendo en tu propia búsqueda espiritual. Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Y si te ha gustado lo que has visto, no dudes en compartirlo con tus amigos y seres queridos. Gracias por unirte a nosotros en este viaje espiritual, y esperamos que este mensaje te haya ayudado a sentir más conectado y guiado en tu camino. Hasta la próxima. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo.